Eventos, entrevistas, un poco de la vida de la frontera Juárez-El Paso. De eso tratamos, de mostrarle una buena cara de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que nos identifica. Hola, ¿qué tal amigos? De aquí con Carmen Becerra. La verdad, estoy encantadísima este día de presentarles a ustedes una plática bastante interesante con una gran amiga y mire usted, guapísima, la presento. Erika, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy bien, ¿cómo estás? Estás guapísima. Gracias por tu invitación. Pero yo quiero que le digas al público que siempre nos ve y que con mucho gusto siempre me dicen, díganles, que nos digan quién es, quién es, porque de repente entrevistamos personas que no vemos, ¿verdad? Pero que hacen un papel importante en la comunidad y sobre todo aquí en esta comunidad que tanto queremos, Ciudad Juárez y pues que tiene que ver también aquí en El Paso. Cuéntame, ¿quién eres, Erika? Bueno. Y con un cafecito, te voy a decir salud para que me digas. Qué rico, claro que sí. Bueno, pues yo soy Erika, privilegiada. Privilegiadísima. Estar al frente de una organización tan maravillosa como el Rejo United, Wechiwa, y de tener la oportunidad de vivir mi propósito de vida, que es ayudar a otros, siempre estar buscando cómo encender la luz en otros y no apagar la mía. Claro. Porque nuestra principal responsabilidad en la vida es primero cuidarnos a nosotros mismos. Ay, muy cierto. Nuestras necesidades, de repente cuando necesitamos un empujoncito también aceptarlo y trabajar en ello. Pero bueno, siempre presente en mente, el no estoy sola, no estoy en un mundo aislada. Hay otras personas a mi alrededor que dependen de mí, como lo es mi familia, mi comunidad, mi entorno, mis amigos. Claro. ¿Estás casada, Erika? Sí, casada. Ay, qué bien. Ya dos años he casado. ¡Oh, salud! Ya me gané una medalla, ¿no? Sí. Súper. Sí, la verdad que tienes todo completo, ¿no? ¿Tu familia? ¿Tienes hijos? Gracias a Dios. Sí, dos pequeñitos. Ah, qué lindo. Qué lindo. Oye, estoy encantada con los niños porque como acabo de ser abuelita, quiero que sepan, estoy fascinada con mi nietecito. Bueno, sabes que mi familia casi siempre somos mujeres y el tener a un niñito, o sea, como que también decía mi hija, ¿qué voy a hacer con un niño si casi somos puras mujeres en toda la familia, ¿no? Y mira, qué curioso y qué bien, ¿verdad? Yo creo que los niños te dan una satisfacción a ti como mujer. Sí. Y para subirte el ánimo, para ir y trabajar y salir de tu casa, ¿no? Sí, bueno, cada uno tiene un propósito, digamos, en esta vida, ¿no? Yo por algo tendré dos varones, ¿no? Tengo una tarea importante de llevar al mundo dos hombres que tendrán que recibir, ¿verdad? Con mucho cariño una educación desde el amor. Sí. Una educación que les permita reflejar ese mismo amor allá en su entorno, en donde ellos van a desarrollarse desde ahorita y más grandes, ¿no? Claro, claro que sí. Pero mire usted, aquí estamos como directoras, real directora de esta fundación. Dime cómo se llama y realmente cuál es el objetivo de esta fundación. Sí, mira, pues United Way Chihuahua, también conocida en nuestra comunidad como Fondo Unido Chihuahua, pues es una organización sin fines de lucro que ya tiene más de 30 años en Ciudad Juárez. Y en el mundo, más de 135 años, ya somos una organización longeva con un gran capital de talento en el mundo que ha podido detonar proyectos, programas que han sido insignia en escuelas, en comunidades, y que, bueno, aquí en Ciudad Juárez no ha sido la excepción. Hemos contado en todo nuestro existir con un gran equipo, con personas apasionadas, que lo entregan toda la organización y que no solamente somos nosotros los que estamos en la oficina quienes vamos allá afuera a transformar nuestra comunidad. United Way tiene un propósito de unir, tiene un propósito de generar este pegamento con la comunidad, con las empresas que donan, con las personas que deciden donar peso a peso, semana a semana. ¡Ay, qué maravilla! Y con eso logramos hacer realidad nuestro lema, que es vivir unidos. Exactamente. Y lo vivimos, y lo vivimos siempre y aceptamos. Nosotros no podemos solos, ni como tercer sector, que somos todos los que apoyamos sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, ni el gobierno puede solo, ni las empresas pueden solos. Entonces, nuestro poder radica en unir a todos estos sectores para que vayamos allá afuera en la comunidad a hacer un cambio. ¿Son sectores vulnerables? ¿Cuál? Los sectores que ustedes manejan o que ustedes atienden, son sectores vulnerables. Sí, bueno, donde nosotros tomamos la decisión de poner nuestro recurso, el económico y el talento voluntario de cada persona, porque no solamente recibimos recurso económico, sino también muchas manos que dicen quiero apoyar. Todo ese recurso lo llevamos a aquellas comunidades que necesitan que vayamos a encender esa luz, ¿verdad? Que requieren mucho apoyo de nuestra gente, de un recurso que vaya a visualizarse en un beneficio en la calidad de vida de cada persona. Y es precisamente donde estamos nosotros, justo donde no alcanza a llegar todo ese apoyo. Me hablas y me hablas de un apoyo que se da y que dan ustedes y también un trabajo importante. Tú, yo te veo que eres muy joven, directora de esta gran organización, pero ¿cómo es el desarrollo? O sea, exactamente, ¿qué es lo que apoya? Sí, bueno, nosotros tenemos un enfoque en dos áreas, que es la educación y la salud. ¿Qué queremos a través de la educación que más niños, que más niñas, adolescentes, jóvenes, incluso adultos puedan tener mayor acceso a la educación? ¿Qué queremos? Reducir también la brecha educativa. Afortunado o desafortunadamente en el mundo, las mejores oportunidades de educación son para los que tienen un recurso económico que les permita llegar hasta una universidad, maestría o doctora. Claro. Pero la realidad de nuestro país es que mucha de esa población no va a llegar. ¿Qué te parece si vámonos rápidamente a un corte, porque ya nos están aquí diciendo la producción. Y nosotros volvemos, no se vaya, estamos aquí platicando con Erika y bastante, bastante a gusto. Gracias. 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 Deutsch and Deutsch, joyería fina y relojes, desde 1929. Seguimos aquí, miren, en este maravilloso lugar, Star Central Studios. Yo se los recomiendo para que usted venga, tome una clase o a lo mejor puede tomar unas fotografías. Venga, pregunte. La verdad es un lugar que le va a gustar mucho y además, pues mira nada más todas las condiciones que nos dan aquí y gracias por ser nuestros patrocinadores. Oye, Erika, pero estábamos platicando bastante interesante y me interesa mucho el tema porque es una fundación que aunque esté muy ya arraigada, este, tiene una estructura. Por ejemplo, me hablas de donadores. ¿Cómo buscar los donadores? ¿Es fácil los donadores para que puedan aportar en esto o se hacen otros programas? Pues mira, ya con el prestigio que tiene la organización y el que logran las organizaciones a lo largo del tiempo, puede ser sencillo. Sin embargo, cada uno de los corporativos, personas, donantes que dicen yo quiero poner mi recurso aquí, necesitan que nosotros estemos muy cerca y estar cerca necesita un equipo, tiempo y estar siempre. Pues es que buscar un recurso es, este, la verdad, costoso, se te cuesta, tienes que hacer yo creo que una amistad, ¿no? Primero y luego ya explicar, ¿qué te parece? Sí, pues mira, finalmente en la vida todo radica en las relaciones, en la vida todo radica en tratarnos como seres humanos, ¿verdad? Toda la gente con la que tratamos, pues son personas al inicio y al final del día. Entonces, poder conectar de esa manera genuina, de persona a persona, abre puertas de manera natural. Claro. Y si lo hacemos con esa consigna siempre, todos somos personas, todos somos seres humanos que queremos lo mismo, lo mejor para cada uno de nosotros y para nuestro entorno. Al menos la gente con la que nosotros trabajamos, esa es su forma de ver las cosas. Exactamente. Yo creo que también ahí el punto o secreto, yo pienso, ¿verdad? Las relaciones que tú manejes o que maneje la organización para que tú puedan ellos mismos salir a la calle y decir, mira, estamos trabajando en esto, estamos apoyando a este sector de la educación, ¿verdad? Y que es muy importante la educación porque no muchos llegan a ese sector. Ayudamos en, bueno, yo he visto otras fundaciones en las cuales yo hemos apoyado con la revista y hemos visto de que, bueno, pues hay hospitales, hay organizaciones alimenticias, por ejemplo, y todo. O sea, se dedican a diferente espíritu, ¿no? De servicio. Y esta en educación yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Sí, bueno, nuestros dos ejes que son la educación y la salud nos han permitido conectar con esas conversaciones. Porque qué persona no quiere que su entorno tenga mayores oportunidades educativas para desarrollar su potencial o quién no quiere estar más saludable o que su entorno tenga mejores oportunidades para detectar una enfermedad a tiempo. Hemos tenido historias, Carmen, extraordinarias. Tuvimos el año pasado una jornada, por ejemplo, de salud, y todavía la tenemos activa. Llevamos unidades móviles a la industria maquiladora, que es una industria noble. Enorme y noble. Enorme y noble, que lo mejor de esta industria es su gente. Y en donde instalamos nosotros estas unidades, tenemos historias que no acabaríamos de contar, pero pues imagina una señora que trabaja en la industria maquiladora, que está trabajando en la línea de producción, que llega a su trabajo a las seis de la mañana, sale a las cuatro cansada y que tiene que regresar a su casa o tal vez conectar con otro trabajo para poder llevar el sustento a su casa. Y que cuando la tenemos en la cama de revisión dental, dice, yo jamás en mi vida había ido a un dentista. O me había hecho una limpieza. O me había hecho una limpieza. Imagínate que triste. Sí, y la oportunidad de detectar una condición de salud a tiempo para que esa persona se pueda atender y que pueda seguir teniendo esa calidad de vida, pues de verdad es algo que nos da mucha alegría, mucho orgullo del trabajo que hacemos. Para todos, tanto yo creo que ve la satisfacción de que se están atendiendo esas personas y ustedes que ya consiguieron, ¿verdad?, llevar a esas personas también ahí. Bueno, pero las unidades con las que ustedes recorren las maquiladoras también es importante. Es un sector de empujar a las personas que tienen esas unidades para que vayan a localizar a esas personas, ¿no? Sí, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y en este caso este proyecto es con una organización que se dedica precisamente al tema de prevención y siempre estar impulsando proyectos de salud, tanto visual, dental, como generales. Y este proyecto ha sido muy exitoso por eso, porque esas personas que están dentro de la industria dicen, yo aunque tenga seguridad social, lo que no tengo es tiempo. Lo que no tengo es tiempo para ir porque salgo cansado o tengo que hacer otras actividades familiares o incluso laborales. Otro trabajo, sí. Otro trabajo. Entonces llevarles esas unidades ahí para que puedan darse un tiempo a atenderse, pues no se da por sentado y no se da de manera automática, ¿verdad? Requiere que nosotros como organización estemos siempre buscando que otras organizaciones están teniendo proyectos exitosos y que puedan ser escalables. Y en el caso, ¿verdad?, de esta organización decir, bueno, aparte, ¿cómo le hacemos para que el donante nos abra las puertas y que sea de interés para ellos? El que podamos llevarles estas unidades a su personal. Y en la tercera parte es cómo el personal valora tener ese servicio ahí. Entonces son cosas que se tienen que planear, son puertas que se tienen que tocar, son conversaciones que tenemos que detonar. Y finalmente ofrecer un servicio que no nada más le va a ayudar a esa persona, ¿verdad?, que está atendiéndose en ese camión, en esa unidad, sino que va a llegar a casa y también va a tener un interés de cómo le hago ahora para que mi pareja, mis hijos, mis nietos también se atiendan. Entonces el impacto no es solamente con una persona. Se van haciendo olas, hacemos olas con los cambios y pues eso es maravilloso. Para poner un ejemplo de salud, hemos tenido muchos testimonios también en tema de educación. A veces vamos a hacer campañas a los corporativos y levantan la mano y dicen, si no fuera por United with Chihuahua, yo no hubiera terminado mi universidad. Y se acercan y nos agradecen. Y el abrazo pues no es nada más a una persona, ¿verdad?, o para la gente del equipo que está presente, es para todas las personas que dicen sí. Oye, pero ¿cuántas personas, fíjate, es un punto importante, tú sabes en la maquilabuena no han hecho universidad, pero ¿cuántas personas no han hecho primaria? Sí. Y que es muy importante que se les ayude. Yo creo que tener conciencia de los donadores para decirles, miren lo que está pasando en nuestra industria, que realmente avanza cada día y se eleva cada día como una industria de importación, ¿verdad?, o exportación, mejor dicho, a Estados Unidos, a Europa, y que nuestros empleados, o sea, nuestra gente, pues no tenga esos conocimientos. Es importantísimo. Sí, y bueno, la gente más generosa justo está ahí. Nosotros hemos recibido el distintivo de la región latinoamericana, que es a la que pertenecemos como United Way aquí en Ciudad Juárez, y somos ese donante que más donante individual, a esa organización que más donante individual provee a la región latinoamericana. Y la respuesta es por esa gente noble, por esa gente trabajadora, que también en nuestras campañas son los primeros que dicen, sí, sí te quiero, o sea, sí quiero dar este recurso, porque tengo a mi vecino que pidió una prótesis y le apoyaron, porque tengo a mi nieto que está estudiando la carrera, y gracias a una beca como la de ustedes puede continuar sus estudios, de otra manera tendría que estar trabajando y dejar sus estudios. Pues esas historias son compartidas en la comunidad, y ese es el mayor éxito que podamos tener, que la comunidad nos conoce, que la comunidad comparte lo que hacemos, y que es visible esa ayuda. Qué bien, qué bien. Vámonos rápidamente a un corte. No se vaya, estamos platicando aquí con Erika, y la verdad, bastante interesante. Es un tema que a todos nos debe de incluir, debemos de pensarlo. ¿Y qué le parece a usted si volvemos en un momento? Bueno, pues, continuando aquí platicando con Erika. Oye, Erika, yo tengo una pregunta acerca de cómo le podemos inyectar, cómo le inyectan ustedes a los donadores, a los empresarios, a la gente que se suma al esfuerzo, esa energía para que puedan continuar. Porque muchas veces vamos a decir, no, pues, ¿sabes qué? Se dieron esta ayuda comunitaria de salud o de educación, y sí fue un beneficio para todos, pero como que les faltó algo, o a lo mejor fue muy poquita, o no vi claramente, porque puede suceder, ¿verdad? Claro. Sí, mira, pues, la mayoría de las veces somos exitosos, y como todo, y como todos en la vida, pues, tendremos nuestros momentos de aprender cómo hacer las cosas. Pero, mira, yo siempre hablo de un círculo virtuoso, un círculo que empieza con ese tocar la puerta, platicar, conversar, hacer ver las realidades que tenemos, abrir la mente, llevar información, porque a veces podemos dar por hecho que todos sabemos qué está pasando fuera de nuestra burbuja o fuera de nuestro entorno, y pensar, son apáticos, no hacen nada por la comunidad, tales personas o tal empresa, pero pocos nos damos el tiempo de tocar la puerta para enseñar también, y compartir lo que está pasando en nuestra comunidad, y cuáles son esas necesidades que necesitamos atender. Entonces, primero tener esa conciencia, Carmen, donde no juzguemos al otro desde nuestra percepción, sino vamos a llevar la información, vamos a tocar una puerta para hacer ver esas realidades donde solos no vamos a poder. Entonces, desde ahí empezar a compartir, a generar esa conciencia, a invitar a sumarse al cambio, y una vez que dicen que sí, pues, ahí empieza y se activa, se activa la carrera, si se activa una carrera que no termina ahí, que no termina cuando entregamos una beca, que no termina cuando instalamos una laudateca en un preescolar, cuando llevamos libros a las primarias, no termina en un viaje para hacer una entrega simbólica en otro estado de la república. Continúa cuando hacemos esa selección de programas y de proyectos de nuestras organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo extraordinario. Sí, me imagino. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil viven al día. Son organizaciones que tienen sueños, que tienen aspiraciones, y sobre todo muchas nacieron de la necesidad familiar. Sí, por ejemplo, algunas organizaciones que trabajan con la discapacidad vienen de esa conciencia, ¿no? Padres que tuvieron algún hijo que tuvo una necesidad de atenderse, donde aprendieron sobre la discapacidad y empezaron a cuestionarse cómo les ayudamos a otros, ¿no? Y así nacieron, con esa fuerza y aprendiendo en el día a día cómo administrar una organización. Sí, sí, sí. Y como ellos, muchos, ¿no? Habrá otros que nacen de una estructura mucho más planificada, pero mucho del corazón de nuestras organizaciones viene de esa sensibilidad, de esa empatía, de lo que pasa realmente en sus casas o en su comunidad. Entonces, saber detectar a esas organizaciones que ahí continúan ese círculo virtuoso, que tienen esas habilidades, que tienen esa capacidad, que han demostrado en todos los aspectos fiscales, de cumplimiento como organización, de buen manejo del recurso, detectarlas las adecuadas es clave. Y una vez que las detectas, poner ese recurso ahí, darle seguimiento al proyecto, ir a supervisar que las cosas estén funcionando bien. Y después de esto, invitar al donante y ven, acompáñanos para que vivas este proyecto, que lo vivas de primera voz y que no te lo cuenten, que lo puedas vivir ahí presencialmente, que platiquen con los beneficiarios, que puedan ver los materiales que se instalaron y posteriormente comunicarlo, comunicarlo hacia adentro de sus empresas, que la gente que dona diga, ok, yo ya sé qué están haciendo con el recurso que dono. Y eso, Carmen, pues una y otra vez y con cada uno de los recursos que donan. ¿Tienen alianzas como, por ejemplo, las escuelas? Me hablas de becas, dan becas, saben a quién, son escuelas gubernamentales o son escuelas privadas? Sí, bueno, apoyamos solamente escuelas de educación pública, porque sabemos que ahí está la población que más necesita un empujoncito o un soporte. y tanto escuelas que vienen con un soporte federal o estatal y hacemos alianzas con el gobierno para, pues, instalarte, digo, estas ludotecas, por ejemplo, en los preescolares públicos, que son espacios donde los niños tienen la oportunidad de tener una formación integral, donde hacen una pausa sus docentes para llevarlos a esta ludoteca y que tengan la oportunidad de que a través del juego puedan desarrollar todo su potencial. Y son ludotecas que han cambiado la vida a los niños y a las niñas porque el juego, tú sabes, pues, nunca deberíamos de jugar. Nunca deberíamos de dejar de jugar. De acabar. Las personas, ¿verdad? Pero luego se nos acaba la imaginación o la esperanza y, pues, eso es algo que no debe de acabarse. O nos metemos en otros trabajos, ¿verdad? Sí, ya no lo podemos hacer. Sí, y, por ejemplo, estas ludotecas en los preescolares, pues, han dado mucha vida, ¿verdad? A este entorno educativo y, pues, tenemos lista de espera también y no solamente en Juárez, en otros estados, porque desde aquí, desde Ciudad Juárez, gestionamos recursos de otros 17 estados de la República y cada recurso que se genera en cada comunidad se invierte ahí. Lo que donan en Juárez se queda en Juárez, lo que donan en Chiapas se queda en Chiapas y así hacemos nuestro trabajo. Así, así debe de ser. ¿Tú qué opinas sobre algo? Fíjate, hay personas que dicen, cuando uno regala las cosas, no las aprecia, no las aprecia a las personas. Pero yo creo que en estos programas deben de incluir, a lo mejor, una plática o no sé si lo hacen o deben de incluir como una inducción para las personas que se les va a ayudar, sobre todo, por ejemplo, maquiladoras, como me estabas platicando, sino porque no se les regala, ¿verdad? ¿Tienen que dar algo o nada más si les vamos a apoyar con becas, si les vamos a apoyar con problemas de salud o algo así? Sí, pues en la mayoría de los programas y proyectos que apoyamos hay requisitos para obtener el recurso. Ah, ok. Un perfil socioeconómico, un perfil, por ejemplo, en las becas académicas. Pues sí, si lo imaginas, te estaría tremendo. Sí, un perfil académico donde estén cuidando sus calificaciones, donde estén demostrando que les interesa estudiar, que quieren terminar su carrera universitaria o sus estudios técnicos de preparatoria, etcétera, etcétera. Pero sí, cada uno de los programas tiene que impulsar que haya un orden, sí, por supuesto. Pero también hay programas donde nosotros vamos y damos sin esperar nada a cambio, sobre todo a través del voluntariado, ¿sí? Donde vamos a asilos, vamos a parques, vamos a tantos lugares donde ponemos mano y lo único que queremos es que el lugar se vea mejor, que la persona esté acompañada, que tenga un rayito de esperanza, que tenga una pausa en su dinámica normal del día a día. Sobre todo el voluntariado, diría yo, es donde cubrimos más esa parte sin esperar nada a cambio. Ahí es donde la gente se da, se entrega y a pesar del cansancio que puedan tener de la semana, de su trabajo, sea en el tiempo, porque la mayoría de los voluntariados que tenemos son en sábado, sí tenemos durante la semana, pero todos los sábados del año tenemos una actividad. Vamos rápidamente, un corte, no se vaya, estamos platicando muy, muy a gusto con Erika. No se vaya. ¿Quieres ser la estrella en tu próxima celebración? Leibaru, nuestro exclusivo servicio de extensiones de cabello, donde el glamour es nuestro sello distintivo. Disfruta de una fiesta VIP completa que incluye maquillaje profesional, una sesión fotográfica y lo mass fashion. Leibaru, extensiones de cabello. Vive la experiencia del glamour solo con los profesionales. Celebremos juntos. Soy Leibaru, vengan a conocernos. Erika, ¿cómo podemos incluirnos para dar un beneficio a esta organización? ¿Cómo puedo yo incluir? ¿Cómo se puede incluir el público? Platícame. Bueno, siempre estamos a su disposición como organización. Nosotros somos United Way Chihuahua. Nos pueden encontrar en nuestra página, www.chihuahua.org, y siempre tocar nuestras puertas para también hacernos ver qué necesidades hay en la comunidad y cómo podemos llevar ayuda. También, pues, ponemos a su disposición todos nuestros programas de voluntariado. Claro. Si tienes tiempo, dices, yo quiero dedicar mi tiempo y mi talento a disposición de otros, en la página puedes ver las posibilidades que tienes para ser un voluntario. Y lo que yo también siempre les digo, pues, tenemos la oportunidad desde casa, desde una escuela, si somos formadores, si somos cuidadores, de hacer un trabajo profundo con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, aunque no de recurso económico o tiempo, ayudarles a los pequeños a tener una vida segura, un entorno seguro, es hacer un montón por ellos y darles bases para toda su vida. Claro, yo creo que el dar es muy gratificante para todos. Sí. Tú, en lo personal, ¿qué te ha dejado United Way? ¿Qué te ha dejado tu trabajo? Pues, me ha dejado la certeza de que los seres humanos podemos ser lo mejor. Podemos ser maravillosos y con esa luz ir a prender otras luces a otras personas que lo necesitan y ver la generosidad de las personas, ver el poder de ayuda, cómo puede transformar y cuando nos unimos, cuando nos unimos, cómo podemos transformar realidades y el mundo nos lo ha dejado claro a través de historias catastróficas, cómo la unión puede hacer la diferencia. Entonces, vivirlo todos los días con mi equipo de trabajo en las comunidades que vamos y ayudamos con nuestros socios donantes y en todos los entornos, eso es lo que siempre se hace presente, el poder de la unión. Qué bueno, qué bueno que estés al frente de esta organización y me imagino que lo haces excelente. Bueno, pues, yo te invito a que también nos sigas en nuestras redes sociales. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Fíjate. No, ¿verdad? Te invito. Pero ya lo voy a hacer. Exacto, te invito a que te suscribas como a usted también. Lo invito a que se suscriba, que toque la campanita. Es Border Heritage Magazine aquí con Carmen Becerra. Aquí estamos con esta entrevista y con muchas más que la verdad son de su interés. Recuerde que también lo invito a que usted lea nuestra revista, que está en establecimientos, que está en restaurantes, que está en áreas donde usted la puede adquirir y leer. Border Heritage Magazine, pues, también te invito a que tú la tengas y que pueda ser parte de nuestros lectores. Como siempre yo le digo, hasta la próxima. Y te agradezco muchísimo que hayas venido a este estudio maravilloso de Star Central Estudios aquí. Gracias a ti, Kata. Y gracias, Kata, por invitarnos. No, gracias porque nos vienes a dar esta información que la verdad es beneficio para todos. Perdón, me están hablando aquí de la producción, que diga algo. Ah, y las redes sociales de ustedes, por favor, para que no se nos olvide. Aunque van a estar anotadas ahí, pero también las podemos recordar. Sí, claro que sí. Estamos como United Way Chihuahua en todas las redes sociales. Por ahí nos pueden encontrar. Pueden ver las historias, nuestros testimonios, en dónde andamos, en qué lugar del país estamos inaugurando. Maravilloso. Un evento. Sí, 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 sí. No se lo pierda porque la verdad, cuando yo me enteré de esta organización, créamelo, que la verdad me quito el sombrero de todo el trabajo que están haciendo y más que están en frentes personas emprendedoras jóvenes como tú. Gracias, Carmen. Gracias, gracias. Guapísima mi amiga Erika. Y como siempre yo le digo, Border Heritage Magazine, porque debemos de estar bien conectados. Muchas gracias. ¡Gracias!